sumergiendo en el mundo del arte, pero nos vamos a ir hacia uno de los teatros de la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos a ir hacia La Voz, porque ambas, en este caso Marisol y Lucila, son integrantes del Coro La Dominga, así que vamos a tener mucho para charlar, para descubrir y para contarles, para que vayan agendando otra propuesta más, porque en Venado Tuerto siempre son muchísimos fin de semana tras fin de semana. Así que buenas tardes, gracias por venir, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Bueno, y en primer lugar preguntarles, el Coro La Dominga, es de la ciudad de Venado Tuerto, está integrado por venadenses, es regional, ¿cómo funciona? Bueno, es un coro que este año cumple 10 años, estamos en Venado Tuerto, los ensayos se hacen los días domingo, por eso nos llamamos Coro La Dominga, y bueno, los integrantes somos, vivimos en Venado, pero bueno, por ahí somos de distintos lugares del país, si se quiere. Bien, bueno, y en este caso particular, ¿quién es el director del coro, la directora? El director es Mariano Fusinato. ¿Dónde se dan los ensayos? En el Centro Catalán. Bien, de Chacabuco y Ascuena. Que hace algunas semanas también charlábamos con ellos, porque tuvieron la celebración de San Juan el domingo pasado, justamente. Y en este caso lo integran hombres, mujeres, hay diferentes grupos, por edades, por diferentes objetivos. No, somos más o menos una franja de etárea entre 20 y 50 años, más o menos. Podría decir también un poco menos, entre por ahí 16, 17. Hemos tenido de todo, digamos. Hombres y mujeres. Y bueno, nos gusta cantar, el repertorio generalmente tiene que ver con canciones del rock. Por ahí, si nos estás escuchando y te gusta, podés sumarte a nuestro coro. Eso, cualquier domingo, que estén interesados. Además, tenemos una cuenta de Instagram, que es Coro La Dominga. Nos pueden escribir para consultarnos si se quieren sumar. Durante todo el año se pueden sumar, no hay problema con eso. Actualmente somos 15 nosotros. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Bien. Y en este caso particular, a cada uno empiezo por Marisol. ¿Desde cuánto hace que te uniste? Y este va a ser el segundo año. Y yo, sí, más o menos, un poquito más, tres o cuatro años aproximadamente. ¿Y qué te movilizó a unirte? ¿Por qué te llamó la atención de ir a un coro? ¿Cómo descubriste el coro La Dominga? Bueno, yo era alumna de Mariano Fusinato, que es el director del coro. Y me propuso unirme al coro porque siempre que se puede invitamos. Y bueno, me sumé y me encantó. Fui un día a probar, en realidad, a ver que nunca había estado en un coro. Y me encantó lo que escuché en el ensayo y me quedé. ¿Y en tu caso, hacia dónde se orientó tu voz, Marisol? Ah, al grupo de los sopranos. ¿A Brasil? No, y yo también buscaba... Me gusta cantar. Todos por ahí nos parece que no cantamos bien, pero es muy hermoso cantar en grupo. La energía que se da, la fusión que se da. Y bueno, uno se siente que fluye, que la voz fluye. Es una experiencia muy linda, la súper recomiendo. Y bueno, eso me llevó como en esa búsqueda de expresarme en contra de este espacio. Y además de estos beneficios que le dan al alma, por supuesto, hacer cualquier manifestación artística, ¿qué otros beneficios da quizás el coro? La respiración, lo postural, ¿qué beneficios encuentran? Sí, uno aprende a conectar con los otros en el sentido de escuchar todas las voces para poder reproducir también la propia. Más allá de... Viste, uno se tapa el oído por ahí para no escuchar a los otros y cantar uno solo. Y en realidad, digamos que el ensamble se hace con el sonido de todas las voces. Hay que escucharlas a todas para encontrar la armonía. Y está bueno, es un conocimiento aparte, digamos, que al que uno tiene cuando va a canto solo. Exacto. Y en estos 10 años que ya viene teniendo de existencia de actividad el coro La Dominga, cada una en estos últimos años, habiéndose sumado, ¿ya tuvieron experiencias de presentaciones anteriores en distintos contextos? Sí, sí, sí. Nuestro coro, por ahí siempre intentamos, hacemos el intento de hacer shows que salgan de lo convencional. Porque por ahí uno se imagina ir a ver un coro, todos en fila, como muy pasivo en el sentido de que, bueno, uno se sienta, mira, y el que canta se para y mira al que está sentado y mira. En realidad, y escucha, obviamente. Exactamente. Pero en realidad lo que hacemos es una puesta en escena, siempre intentamos hacer puestas en escena, invitamos a músicos que tocan diferentes instrumentos, también hacemos muchas veces ensayos en lugares como bibliotecas, el lugar anterior de ensayo era en la biblioteca Rivadavia, no, perdón. En la biblioteca Alberti. Alberti, perdón. Y entonces también formamos parte de ese mundo de los lugares comunes que tiene Venado Tuerto. Y bueno, hacemos los shows. Sí, también ensayamos en Sala Breyer. Y hacemos también encuentros corales en relación a tu pregunta. Invitamos a coros de otros lugares, de otras provincias, de la región también. Y también vamos cuando nos invitan. Bueno, y hablando de estas puestas en escena que hacen, que resultan muy atractivos por lo que vienen describiendo, allí vamos viendo también algunas imágenes en pantalla que ustedes me compartieron para poder revivir de qué se tratan esas puestas en escena, quizás con qué han sorprendido al público puntualmente hasta el momento, sin todavía descifrar lo que va a pasar el sábado, que por supuesto hay que ir a escucharlos y verlos. Bueno, nosotros habíamos hecho un espectáculo sobre Charlie para sus 70 años en el cual habíamos decorado al estilo con sábanas y cosas así y con un cartel que decía Saino Humor. Y bueno, entre medio de nuestras canciones se sumaban los músicos o gente cantando, qué sé yo. Y entonces nosotros no habíamos hecho tantos movimientos nosotros, pero había muchas cosas que pasaban en escena a lo largo del show, digamos. Esa fue particularmente mi primera experiencia con el coro hace dos años atrás. Después, bueno, sí participen los encuentros y eso, pero el último show y el segundo que hice fue este, que es lo mismo que vamos a hacer el sábado. Así que si ella puede aportar alguno más a lo mejor. Bien. Bueno, no, básicamente esa interacción de la voz con el instrumento, que si bien la voz es un instrumento, bueno, pero con instrumentos que van tocando diferentes músicos y músicas. Bien. Y hay una dinámica en el escenario que hace como que sea más entretenido. Claro. También hemos cantado, recuerdo, en el Teatro Malandra, por ejemplo, con músicos invitados. Hemos hecho la Biblia de Box Day. Hicimos toda una puesta en escena con un despliegue de lo que tiene que ver con luces e imágenes. Bueno, bien dinámico sería la cuestión. Y en este caso vos, hoy bien marcabas, Lucila, que mayormente se orientan hacia el rock. También han interpretado quizás algunos otros ritmos o al menos lo ensayan como para tener esa herramienta también. Sí, sí, el folclore. También, por ejemplo, música uruguaya, como lo que es, no sé si conocen a Jaime Ross, bueno, todo lo que él propone. También en el repertorio tenemos canciones de distintas regiones del país. Bueno, eso tiene que ver con el folclore que recién mencioné. Entonces hace que el repertorio sea diverso y a la vez agradable, digamos, ameno. Y como que uno siente que las letras que está cantando también están expresando algo más allá de la voz. Que uno está diciendo algo con esas letras. Como que eso también es parte de eso que se va generando en un coro. Sí, de lo que sienten ustedes y transmiten también a su manera. ¿Y cómo se da esa selección, ya sea del género musical y finalmente de los temas musicales? ¿Los propone directamente el director, debidamente? ¿O tal vez se genera cierto debate, intercambio por parte de ustedes los...? Un poco y un poco, pero más que nada los elige el director, por supuesto. Pero también están nosotros que los aceptamos y los recibimos y todo. Muchas veces a lo mejor entre todos elegimos el orden de los temas. Particularmente el show que vamos a hacer el sábado lo armamos entre algunos de los integrantes. Pero las canciones, canciones, las dirige el director en realidad. Y yéndonos, sí, a lo que va a pasar este próximo sábado. ¿Qué duración va a tener la presentación? Porque una vez que arranca y uno lo empieza a disfrutar tanto es como que no quiere que llegue el aplauso final. Pero bueno, ¿qué duración va a tener? Es una hora y se pasa volando. Sí, seguramente. Se pasa volando, realmente. Y en este caso va a estar únicamente el coro La Dominga. Y músicos invitados. Bien, pero desde lo coral esta vez son ustedes los protagonistas. Sí, somos nosotras nada más. Y desde los músicos son benadenses de la región. ¿Cómo surge también esa convocatoria? Son de la banda Selva Marea. Ay, sí. Ellos. Bien. Por lo tanto, ¿con qué instrumentos musicales van a estar? Guitarra, bajo y batería. Bien. Bueno, y en este caso va a estar orientado hacia el género musical del rock este próximo sábado. Sí, específicamente el rock nacional. Bien. ¿Qué artistas nos vamos a encontrar? Y un poco de Charlie, de Atsía, un poco de Spinetta. León Gieco. León Gieco. Bob Day. Sí. Y no sé si nos falta alguna. Cerati. Son muchas canciones, bastantes. Va a haber que ir a descubrirlo y disfrutarlo. Sí. Y en este caso es una propuesta que pueda acceder toda la familia. Exactamente. Porque como ustedes también decían, hay otro atractivo, otra interacción. Por si alguien de menor edad de las infancias desea también acompañar e ir. Sí, sí, sí. Tal cual, aparte la idea era poder llegar a aquellos que dicen, no, ir a ver un coro es aburrido y qué sé yo. Porque hasta yo lo pensaba en una época que era aburrido. Porque voy a decir, bueno, hoy están cantando todos ahí quietitos. Y en realidad nosotros venimos a romper un poco con eso. Tanto en que, bueno, van a pasar cosas en escena. Va a haber movimientos escénicos. Va a haber mucho visual. Y, bueno, es como un viaje, digamos, en el cual hay una historia detrás de la puesta en escena. Que los vamos a invitar a descubrirlo. Pero, bueno, es un, o sea, rompe con el concierto clásico del coro y por eso se llama desconcierto justamente. Y porque es realmente desconcertante lo que sucede en escena. Así que, bien, te espero. Sí, quería agregar también en la cuestión de esta familiar que el precio es muy accesible de la entrada. Eso invita a, bueno, o un grupo de amigos o amigas. Es mil pesos el valor de la entrada y para los socios del Galpón del Arte 700 pesos. ¿De qué forma pueden conseguir las entradas, números de teléfonos, puntos de venta? En este caso, a través del Instagram del coro, que Marisol lo comentó al principio de la entrevista, que es Coro La Dominga, con un mensajito ya pueden reservar la entrada o directamente comunicándose con el Galpón del Arte. Perfecto. Bueno, y aprovechamos a ir pidiéndole a mi compañera Eli que, por favor, ponga en pantalla el flyer o el video que difunde específicamente el evento. Y en este caso también les vamos preguntando cómo surgió la posibilidad de hacerlo en el Galpón del Arte y aprovechar también este espacio que promueve y gestiona tanta actividad cultural desde diferentes sentidos. Y justamente porque lo valoramos como un espacio... Nos encanta el lugar. Sí. Le damos el valor que se merece, obviamente, con su trayectoria, con la gente que está comprometida en, bueno, en mostrar todas las manifestaciones artísticas de Venado. Sí. Y además, nosotros la última vez lo habíamos hecho en la biblioteca y esta vez queríamos cambiar el lugar porque queríamos un lugar más grande, queríamos ver qué pasaba con un lugar que parece... O sea, que realmente es un teatro, realmente es grande. Y, bueno, poder probar un nuevo lugar también para que no sea exactamente lo mismo que ya hicimos. Sí. Y desconcierto puntualmente que allí ya tenemos el flyer en pantalla. Muchas gracias a mi compañera Eli. Así que quienes lo estén viendo pueden tomar nota de todos los detalles. Ya vamos a hacer la invitación formal. Pero ya habían hecho o es estreno total, desconcierto. No, ya lo habíamos hecho. Esta sería la segunda vez que lo hacemos. La primera vez lo hicimos en la biblioteca al verde. Sí, ¿no lo habíamos hecho dos días? Sí, hicimos. Claro. Y ahora, bueno, esta sola vez. Sí. Única función. No se la pierdan. Obviamente. Así que, bueno, vamos a hacer, por favor, la que guste. Se dividen. Pero repasemos el día, horario, el tema de anticipadas. Bueno. Bueno, el día es el primero de julio a las 21 a 30 horas en el Galpón del Arte. Bueno, las entradas tienen el valor de mil pesos y las que son socios del galpón, el valor es de 700 pesos. Bien. Así que para aprovechar, reencontrarse con esa hermosa sala que tiene el Galpón del Arte, que me parece que no con tantas frecuencias se da explícitamente la intervención de voces en un marco coral. Que yo sepa, no. Así que son bastantes novedosos hasta con eso, con la elección del lugar. Sí, sí. Era un poco la idea de hacer originales. Morgas. Sí. Sí. Y no, no sé. Pero coros quizás en la sala teatral no recuerdo. Y en ese caso también en el flyer recién podía haber esto que ustedes resaltaban, desconcierto por el formato, por lo que proponen desde una estructura coral, que se desestructura como bien marcaban. Sí. Pero también el eslogan de abajo describe un viaje hacia el interior del ser. De eso se trata en realidad. Sí. ¿Qué esperan que se lleve el público? ¿Qué esperan generar en el público más allá de escuchar todo el arreglo coral de estas canciones y artistas que nos describieron? Que se desconcierten. Sí. Que puedan tratar de entender lo que tratamos de mostrar porque no es claro. Nosotros, el orden de las canciones tiene un sentido y lo que dice cada canción y nuestros movimientos escénicos y lo que se vaya a ver en escena, que un poco está en las fotos que se pueden ver, tienen un sentido. Es como ya dije un viaje y, bueno, invitarlos a que lo descubran. Si lo descubren, buenísimo. Y si no lo descubren, que se desconcierten, que es un poco también... Claro. No todo tiene sentido. Exacto. Esto sí lo tiene, pero está bueno que se pueda interpretar de distintas maneras y eso no es tan claro. Bien. ¿Algo que nos haya quedado pendiente de decir? Que vayan. Que los invitamos, que les pusimos mucho tiempo a este evento. ¿Hace cuánto que venían preparando esto? Y aproximadamente un año. Sí, porque como ya lo hicimos el año pasado, en realidad, el año pasado sí tuvimos menos tiempo para prepararlo, pero ahora ya pudimos ensayarlo y todo y presentarlo. Y en relación a la presentación del año pasado, en esta nos vamos a encontrar con variaciones. Sí. Sí. O sea, que después del año pasado y tuvo la posibilidad de estarlo, puede volver porque se va a encontrar con algo similar, pero diferente a la vez. Sí, y en otro espacio, el espacio dice mucho en un show, también, la ubicación de las butacas, también. Sí, y nosotros tampoco somos los mismos, hubo que cambiando gente y... Tal cual, sí. Y eso. Y bueno, y está bueno que sí, eso, si por ahí no van a escuchar los coros porque les parece aburrido, dense la oportunidad esta vez. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ambas por el tiempo, por venir y contarnos todo sobre esto, y desde ya seguiremos de cerca con todas estas propuestas que traen desde el coro la domingo que nos vienen a sorprender. Bueno, muchas gracias. Gracias. Así charlábamos en esta oportunidad con Marisol, con Lucila, a quien le agradecemos, y por supuesto, mandamos un saludo a toda la familia del coro la dominga, en próximas ocasiones tendremos algunos otros invitados también, y de esta forma repasábamos lo que va a suceder este próximo sábado, primero de julio, en el Galpón del Arte, desde las 21.30, con esta gran presentación, que como nos contaron, es una gran puesta en escena, así que a disfrutar y aprovechar que en Venado Tuerto siempre hay mucho, y valga, obviamente, apoyar también a cada uno de los artistas y los diferentes grupos que nos permiten disfrutar de un montón y de variadas propuestas en la ciudad de Venado Tuerto. Gracias una vez más. Gracias a vos.